Las medidas resueltas por la asamblea de AEBU incluyen para hoy y mañana un paro entre las 15 y las 20 horas en la división finanzas del BROW. Continuarán con una concentración frente al Banco Central el viernes 9 a las 16 horas con paro hasta las 20.30 en ese lugar. A partir de las 0 horas del sábado 10 y hasta las 24 del domingo 11, no se cargarán los cajeros automáticos en todo el litoral, desde Artigas a Colonia. El lunes 12 efectuarán un paro en el Banco Central entre las 13.30 y las 15.30. Los días martes 13, miércoles 14 y jueves 15, entre las 15 horas y las 20, nuevamente paralizarán la división finanzas del BROW. El viernes 16 habrá paro en el Banco Central entre las 17 y las 24. Desde las 0 horas del sábado 17 hasta las 24 del domingo 18, no se cargarán cajeros en la zona este del país. La negociación llegó antes de ayer a la conformación de una propuesta que se puso a consideración de la Asamblea. La Asamblea la rechazó y a su vez resolvió seguir negociando. Hay una instancia formal que es comunicar al Poder Ejecutivo la resolución de la Asamblea y luego estarán las partes convocar a nuevas reuniones para continuar la negociación. ¿Se sabe algo de eso? ¿Se habló algo con Brenta, por ejemplo? Bueno, desde anoche que terminó la Asamblea hasta hoy, que esté en mi conocimiento no, pero supongo que será algo de horas. Nos han reclamado a los dirigentes que hagamos respetar al sindicato bancario y nosotros eso lo vamos a hacer. Esperamos serenidad y esperamos racionalidad del otro lado, del gobierno. Acá la responsabilidad no es el gremio bancario. El gobierno se niega a firmar un convenio que por lo menos tenga como piso el convenio anterior. La parte más rechazada es la parte que en la fórmula propuesta no contempla para los futuros ingresos el corrimiento automático, que es una especie de prima por antigüedad que tenemos los bancarios.